Aprende a cómo retirar dinero de tu cuenta de Exnes luego de haberle sacado un provecho Como ustedes se dieron cuenta, la cuenta estaba en $350 en el video pasado Ahora está en $387 En realidad la llevamos a $400 pero perdimos el último profit Así que no importa No importa porque seguimos profit, no Igual estamos en ganancia Vamos a retirar de estos $387 Voy a retirar en este caso los $87 Para quedarme con, no, voy a retirar $100, ok Voy a retirar $100 de esta cuenta Aquí donde dice Tether, USDT Le damos a dar click Y que es lo que vemos, que no tenemos dinero en esta cuenta Ah, ok, entonces no es tan fácil como parece No, sí es fácil Tienes que irte a los tres puntitos que están acá arriba en la parte izquierda Ahí ves tu billetera Le das click en la parte en donde se ve como un ojito cerrado Ahí le das click Ahí te salen todas tus carteras que tienes dentro de Exnes Tú le vas a dar a la primera donde dice cuenta de trading Le das a transferir Aquí de transferir le das entre tus usuarios Y luego de esto vas a darle click en cuenta de destino Ahí le vas a poner Tether, USDT, TRS20 Que de la misma forma que en el video pasado Utilizamos esa moneda para meter nuestro fondeo Vamos a retirar nuestro dinero así mismo con USDT ¿Cuánto voy a retirar? 100 dólares Le damos a continuar Después de que pusimos la cantidad Vamos a continuar Y ya ahora su dinero está de la cuenta de Meta Trading O sea la cuenta en donde usted puede hacer trading Ahora la tiene en su cuenta de USDT para que la pueda retirar Entonces podemos darle click en actualizar Luego vamos a darle click nuevamente aquí Y ahora si vamos a retirar Le damos click a retirar Vamos otra vez Click en los tres puntitos Y antes habíamos puesto transferir Ahora la vamos a poner a retirar Ahora si le vamos a dar a la primera Tether, USDT, TRS20 Y si ven como ahora si salen los 100 dólares Cheverísimo Entonces que es lo próximo que necesitan Nuevamente van a necesitar Binance En Binance nuestra billetera Vamos a poner depositar Y en depositar le damos a USDT En USDT le damos a TRON TRS20 Y copiamos este enlace que está aquí Que es nuestra billetera de Binance Y le damos click aquí en pegar Posterior a eso le ponemos la cantidad que vamos a retirar Y damos continuar Cheverísimo Una vez que le dimos continuar Vamos nuevamente a darle continuar Que es lo que tiene que hacer ahora Copiar un código que le va a llegar a su teléfono Para que puedan validar la transacción Aquí está Automáticamente ya se pone el código Le damos a continuar Y lo que tenemos que hacer ahora Es esperar un poco porque el dinero va a llegar ¿A dónde? A Binance Eso va a demorar un par de minutos Hasta que llegue el dinero a Binance Pero no es nada O sea realmente unos 3 minutitos a decir Empezamos Bueno aquí vemos como ya el depósito se hizo efectivo Vamos a billetera Vamos a billetera En Binance Y vemos como tenemos nuestro dinero En cartera spot En este caso Lo que vamos a hacer es a darle a retirar Perdón Vamos a darle a transferir Porque vamos a hacer comercio P2P Y queremos tener siempre nuestro dinero En nuestra carpeta de fondos En nuestra cartera de fondos Perdón Entonces una vez que tenemos cartera de fondos Lo próximo que tenemos que hacer es comercio P2P Vamos a P2P Le vamos a vender Le damos clic en pago Vamos a darle clic en Guayaquil Ok Banco Guayaquil Van a poner así mismo USDT La cantidad que queremos retirar Van a ser 100 dólares Y ahí les van a salir las personas que tienen la capacidad de hasta 100 dólares O desde 100 dólares De hacer cambio Le dan clic aquí Le dan clic a siguiente Luego le dan en todo Y le dan a efectuar orden De la misma forma en la que las personas En la vez pasada esperaron su dinero Ustedes van a esperar su dinero Hasta que les hagan el depósito Y ustedes liberan las criptomonedas Vamos a ver Bueno Le puse unos dolaritos que tenía por ahí en otra cuenta Así que tenemos 116 Y eso es lo que vamos a cambiar Vamos así mismo a comercio P2P Vamos a vender Vamos a colocarle el método de pago Que va a ser Banco Guayaquil Luego colocamos la cantidad Van a ser 116 dólares Bueno 100 dólares Aquí ponemos el primero Dice 25 a 470 No sirve Porque nosotros lo que queremos son 116 dólares Le damos a efectuar orden Y en efectuar orden Luego tenemos que irnos a chat Que es lo que nos dice Transfiero inmediatamente Ok gracias Que fácil es retirar el dinero Bueno aquí vemos que esta persona nos dice He realizado el pago mediante el método asignado Vamos a verificar Y perfecto Y perfecto Tenemos 283 dólares Ahora Le damos a pago recibido Le damos a He verificado que el pago está recibido Confirmar Y hemos liberado las criptomonedas Después De que ponemos nuestro Face ID Y con eso sería Todo el proceso Mi gente Ya ustedes tienen su dinero nuevamente En su cuenta Y ahora si se lo pueden disfrutar gente Ok Hasta luego ¡Gracias!